El que tenga ese ser amado, esa persona que le hace la vida maravillosa y que le pinta su mundo de corones Dígale y dedíquele a esta canción que dice Tú eres mi persona favorita, escucha bien mi amor No sé qué me pasa cada vez que te veo, se me aguan los ojos, esto es inexplicable Eres la historia más linda que el destino colocó en mi vida Tu sonrisa me hace sentir en el cielo, esto es insuperable, tanto amor Si antes te amaba sin verte, imagínate ahora que estás frente a frente No me quedan dudas y estoy convencido, que este es el amor más grande que he sentido Tú, mi persona favorita, tú, la que de rodillas pedí a Dios y se lució Porque eres más de lo que yo esperaba Tú, mi persona favorita, tú, la que de rodillas pedí a Dios y se lució Porque eres más de lo que yo esperaba Tú, mi persona favorita, tú, la que de rodillas pedí a Dios y se lució Porque eres más de lo que yo esperaba Porque eres más de lo que yo esperaba Tú, mi persona favorita, tú, la que de rodillas pedí a Dios y se lució seine un www.ulousness.web.com Tú, mi persona favorita, tú, la nombre de los yan الف şeyi M15 C gelernt &其實 vs articula Que les rezonan SUCIDEN토 Estaba dando el saludo de Carlos Rueda Con con cariño para mí Nicolás y Santiago en inspiración de Carlos Reyes, una bulla pa'l rey Salomón. ¿Será que lo he escuchado? María Valentina, claro, la princesa de mi compadre Gary, dedíquenle compadre Si te amaba sin verte, imagínate ahora que está frente a frente No me queda duda y estoy convencido que este es el amor más grande que he sentido Tú, mi persona favorita, tú, la que de rodillas pedí adiós y sedució Porque eres más de lo que yo esperaba Tú, mi persona favorita, tú, la que de rodillas pedí adiós y sedució Porque eres más de lo que yo esperaba Y yo esperaba Y yo, voy a pedirle adiós Que me bebida, compadre en el de siempre Ay, tú, mi persona favorita, tú, la que de rodillas pedí adiós y sedució Porque eres más de lo que yo esperaba, tú Solo tú, mi amor Solo tú, mi amor Y esta canción Es para que se la dediques A ese ser que Dios mandó a tu vida Para iluminarte tus amaneceres Para alegrarte cada segundo que pasa A esa persona que te motiva a vivir Que te inspira a esa persona por la que te despiertas todos los días con ganas De amarla, de respetarla, de enseñarle o de aprenderle Y de cantarle esta canción como Ay, tú, mi persona favorita, tú La que de rodillas pedí adiós y sedució Porque eres más de lo que yo esperaba Tú Tú Tú